Candido, la pregunta va a ser para ambos sentados. Dichas preguntas no deben ser oficios ni firmativas. Al llegar la resta de 20 minutos y los 5 minutos de abandado, el solo necesario va a seleccionar a dar 10 preguntas, solo 10 preguntas, y cada día obtendremos la respuesta de algunas que se le borrará. Y las preguntas, en el estado institucional, preguntas, el INV con la universidad. En el estado de detalle del artículo, de ver cuáles preguntas ocurren con las patas mediales que después se le van a hacer las 10 preguntas. Bueno, vamos a decir entonces, según los próximos, van a ir. Pero el legado de estar necesita creación, son 20 minutos, puntuales, el computador está viendo el tiempo, el otro 5 minutos para cumplir el tiempo, se le obligará a que redondé su respuesta, y los 20 minutos cumplidos, se cerrará el micrófono, decidiendo que no tendrán nacido. Es, pues las que hagan el trito, hay que 10 minutos, te alabezan, la redondé en los 5 minutos, y a 20 minutos cumplidos, se arrancó. Me interesa la hoja de vida, de Cargardo Gustavo Olasque, de Gacier, el Colegio, el 1, el 2, el 2, el 3. Gracias. 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 La comunidad de Saná le permitirá obviar un producto de acuerdo con la iglesia de Asosal, del Convigo de Asosal. Por eso vamos a tener en la misa de un año. Maestras, doctorados, con la legislación, vengan todas y cada una de las instituciones que quieran guardar este tipo de disciplinas o las diferentes. Hablo de inversión. La inversión es el vicio de la universidad. ¿Quién es de una realidad? Debemos generar la cultura del proyecto. La cultura del proyecto es un síndrome de que ustedes estudien, para que ustedes ven, para que todos los que nos ayuden. Los miembros de la comunidad universitaria puedan desarrollar sus necesidades. Suidad, madera, isla y hoyos. Para que haya mayor inversión, para que haya recursos, para que haya subcidio para la fiesta, para la estudiantes del SIN, para que haya convención de honor, subcidio para no tener, subcidio para financiación de medicamentos, para casi 200 gente. Pero sobre todo, que haya una universidad viva. Ahí el provincial no sabe otro día, directo adiós. Es un perfecto nombre aquí en el PIMED. Por eso nos quiero invitar a que tenemos un procedimiento del universitario, del mazón. Decida la tecnología para volvernos más competitivos, para que haya desarrollo sensible, crecimiento sostenible, para que haya o por un arroz. Para que haya pensado que no podemos ser ajenos a la necesidad o necesidades de nuestra comunidad. La universidad tiene y debe ser el todo desarrollo de nuestra región, de nuestro departamento. Se tiene que convertir en un vehículo de monedosa, personal de carácter, definida, o la mejor acción para definir tu identidad. Quiero una universidad con asignación, con asignoría. Quiero un universitario que articule el sentido de todo y cada uno de los elementos de nuestra institución. Que articule y respete los estudiantes, el pensamiento de la vida, que no se soltren la vida, el pensamiento, el pensamiento. No podemos oír a los grandes pequeños en el interior de un ciudad por un papi. Por ello, quiero un bienestar que conjure el cariño, que conjure la luna, que conjure el deporteado en bien. Por lo de todo, que sea un suyo de todos y cada uno de los elementos. Quiero una universidad que viaja presa por los estadios. La universidad debe universalidad, integridad, idónea, coherencia, pertinencia, eficiencia y eficacia. Para que logremos acreditar la institución en nuestro departamento y en nuestro país. Hablo de dicen, tenemos que ser de arreglados. Tenemos que ser efectivos. No distraer los recursos. En otros meses, no sean para el crecimiento. Es fácil, de su decisión, de su evento. Por eso estoy poniendo el cambio de cariño de la universidad. De parlamentar a nacional. Quieres mayor recurso para su decisión, para su decisión, para su decisión, para su crecimiento. Pero, saca las fujas, perantes, de garantizar la universidad. Se tiene que convertir en el pueblo del arroyo de nuestra región, de nuestros hijos, de nuestro oro. No lo podemos apoyar. El crecimiento social. Tenemos que espantar la vida. Temos poder hogar, de conocimiento, de la ciencia, de la tecnología. Temos que ser a dos veces. Acta formamos la organización en un verdadero vehículo de desarrollo sostenible. Temos que llevar resoluciones a nuestra región. No podemos cerrar a nuestra forma problemática. Yo quiero evitarlos, a ustedes estudiantes, el alma de corazón de la DEA. A ustedes, los estudiantes, alma de corazón también de cambio. Razón de ser estudiantes y procesos inmigrantes de todo el proceso nacional. No podemos elegir distintos recursos en otros meses que nos vean para fortalecer la ciencia, la tecnología, el crecimiento sotil, no es el futuro. Hoy, la universidad, con 4.685 estudiantes, ha hablado un resminuo. Pero la verdad es que no hay cohesión en India. En muchos de ellos, la universidad regional. Por eso, quiero invitarlos a que estudien. Alce, mi propósito, es una propuesta que consigna el sentir de los efectos que no es que destruyó. La destruyó que ha notado el conocimiento en la región. Para ello, yo invitarlo nuevamente. Para que me acompañe en el espejo. Por eso, no podemos seguir estos procesos estériles que no hacen favor a la academia. Necesitamos una academia útil. Repito, 5 minutos. Esa es la tecnología. Quiero aprovechar esta es la oportunidad. Voy a invitar a todos ustedes los amigos. Para que me ayuden a analizar el mejor proyecto para Capaña, su provincia y para el Patamín. Una universidad competitiva. Una universidad conservó una oportunidad para todos los que se aconjure la economía del COVID-19. Quiero invitarlos a ustedes, señores, estados, para que miremos hacia el norte. Es en lo que requiere la universidad o Capaña, nuestro entorno, nuestro país, en lo que aplica a la internacionalización. Por eso, quiero ofrecerles la oportunidad para que este proyecto, que los grandes estadios de educación subió en Colombia y el Congreso Internacional. Nosotros no podemos ser geniosos al desarrollo de nuestra región. Nosotros no podemos aceptar que nuestra comunidad ocañera nos diga que la universidad es tan pedazada en la realidad. A los estudiantes, compañeros, a los interditos, a todos los invitados hoy a este cenario civilizado respetuoso, a que acompañen este gran pedido para que la universidad sea grande y de apoyo y de el saludo para la región, para el departamento y para la nación. Bienvenidos a la reunión. Ustedes, los estudiantes, los estudiantes, los administrativos y la sociedad, deben acompañarme en esta gran regla que se llama Universidad Francisco de Bosa, Tanto Caña, por el señor Norteo y la universidad de Oman. Muchas gracias, y quiero un saludo que se va a abrir. Nosotros estamos en una fiesta democrática académica donde estamos escuchando propuestas de los candidatos, uno de ellos traerá la doctora de la estudiación en los próximos tres años. Acuidos, cuarentos, la palabra de la candidatura en el de los estudiantes. Permíteme leer su sabiduría. Chier de Cogel, José Pio Cabo. Licenciado en Ciencia de Educación, Especidad Física y Teatgas, Universidad de Bosa. Especializada en Formática Educada, de la Universidad Francisco de Bosa, Ante Caña. Dice Educación, Constitucción física, de la Universidad de Bosa, Tanto Caña. Experiencia, la boda. de la Universidad de Bávoz Santeo Caño director del documento magenta física del funcion de la Universidad de Bávoz Santeo Caño 1925-1927 director de la Universidad de Bávoz Santeo Caño 1927-2000 director de la Universidad de Bávoz Santeo Caño 212-2003-2004-2006-2006-2009-2007 la Universidad de Bávoz Santeo Caño de Cállars Buenas tardes, toda la comunidad que este momento nos acompaña, profesores, docentes, trabajadores, igualmente a la persona de la comunidad general que ha venido a acompañarnos, a todo el equipo que hace este proceso se va a desarrollar, su especialidad, mi señor y mi hija que me acompañan. La siguiente propuesta elaborada va a ser dirigida a los próximos tres años. Es una propuesta que busca la Universidad de Escuela de Santander Ocaña a crear elementos para la caretación de alta calidad. Por eso, he pensado que el mismo ciclismo no tengo opcionado a través de la enseñanza para un fútbol sostenible, teniendo en cuenta la variabilidad de los medios de sistemas financieros, sociales, ambientales y culturales. Tenemos que responsabilizarnos y gratisar que para futuras generaciones el futuro sea sostenible. Para hacerlo, pasemos con un gran trabajo que a través de estos años se ha obligado a su paso a desarrollar y que son permitidos ser reconocidos como las mejores ciudades públicas del país. Los centros y los fundamentales de desarrollo están integrados por mejor nivel integral, por la gestión de la universidad, por la responsabilidad social de la universidad y por la internacionalización. Los centros y los centros y los centros y los centros se realizan en la universidad para su mejor nivel de lengua. Los centros se realizan en un cambio de tiempo para una preparación de tratamiento social a la universidad y de su mejor nivel de lengua de la universidad, por la universidad, por la universidad, por la universidad. la ingeniería de sistemas de costas a cadenas, brujas a cadetón, en teniendo en cuenta los ámetros de la presión nacional de caidación, la abicina de la vida, en lo que tiene que ver con la S-91008, la S-1009. La investigación, que aumenta el desarrollo académico, en el uso fundamental del proyecto constitucional de la universidad, en este momento, tiene cinco grupos reconocidos en los ciencias, mantente con ellos internacionales, lo cual, requerimos apoyo, concedamos, como es opción ahora. Queremos, pensar para unizar, llegar a la creación del desarrollo tecnológico, ser desarrollo tecnológico, y la podio entregar, 550.000 personas que participan en el norte de Santé, a través del proyecto, Nore Santé, que tiene una realidad, los evidenciados que hay con todos los leyes, los criterios con su desarrollo en la universidad, que ha permitido también, tener un estado, para soportar el desarrollo, de asociaciones, cuando es, hermanos, que está en la universidad, ingeniería. Un evento, gran desarrollo, el proceso, tiene que ver con la universidad virtual, nuevos programas, se está creciendo un sueño, que está en su vida en realidad. Hermanos, al final, es fin con el hospital, y de que quizás, se está en la base para la medicina, exactamente para la salud, el bien que ver, con el programa, el sorabia, y el programa de nutrición. En el ministerio de nutrición, también, para cinco nuevos programas, la universidad virtual, pueden ser desarrollados en la universidad, tras el ejercicio internacional, gráfica digital, excelencia en la C.U.C., y programas creativas, más que informática. La universidad de México, de 100% es presupuesto, para todo el desarrollo, de la universidad virtual, algo así como 16 millones de pesos, que incluye la construcción, para hacer una acción, queremos que los estudiantes de la universidad, lleguen a la era por C. Estamos desarrollando con el Instituto de la Universidad, el usuario de la Universidad, ni el editor de la universidad, deben tener acceso, al medio de las redes de la universidad. Este hecho, de inventar un proyecto de la universidad, a un fiscal, y modificado la misión y visión de la universidad, y por lo largo del curso, de la universidad. Estudios, un convenio contigo, de honor y medio, para el forjecimiento virtual de la universidad, tenemos posibilidad de ofrecer, a las 8 maestrías, en la Universidad Central de Caracas, en la Universidad Central de Venezuela, la visión de Estado, y el gobierno de la universidad, para poder estos, estos grandes estudios de la universidad. La responsabilidad social de la universidad, no es decir, educación para un futuro sostenible, y lleva a analizar, con la cualidad de patiencia, cada uno de los programas. La convivencia es decir, lo oficiendo, la convivencia en un, de insertar un programa de edad, de la universidad, de convertirse en una política de desarrollo, en el mismo nivel. Bien, el gobierno de la universidad, hace 10 años, no podamos ser, usado como un secretario de feria. Recibimos, que nuestros, profesores, estudiantes y trabajos, participan en el Senado, en todo lo que hay que ver, en su cultura, son de profes, y bien nacional. Para los próximos 15 años, el nuevo estudiante, universidad, a los 10 mil, presentar, efectivos, un estudiante, de la universidad. Pese a la entrada, en la construcción, de un físico, inteligente, un físico, libre, con el medio ambiente, y la doble calzada. Recursos prominen, de la resolución, que por activo 87, ganamos 1.177 millones de pesos. O esta, de resoluciones que muestra, como la universidad, que pasa en la Universidad de Ocaña, en sus últimos años, es una de mejores universidades públicas del país. Ya sabes, que es seguir siendo el centro cultural de la región, programas académicos, profesionales que ganan a la tarde. Seguimos apoyando, a la vez, por la generación del CINAME, CINAME, CINAME y CINAME y CINAME. En este mes, miembros del CUP de la AEM, el CUP de la AEM se prepara, sin entidad. Nuestras ranjas, 20 ranjas, complementales, en reinvestición, y producción limpia. Es incluyendo, a los estudiantes de la universidad, a través de sus productos. Los consejos estudios, organizan la red de la visión, con el proceso de estudiante. En este momento, hemos ido avanzando en el significativo, el grado de sección, por la universidad, que se mide, los empresarios, 6, los centros, la administratura de los clientes, esto hace la visión de calidad. El grado de sección en el año 2010, recibe el 6%. El grado de sección en el 2011, el 185. El grado de sección en el 2011, se oye más de 10%. Este evento, genera la dinámica, lo que es el ruido integral al académico. Eres un académico, un académico patiente, una red de gloria, traza como lo bien, y siendo de manera guisada, la frontera, la tierra. Por esa razón, recibimos, el plan de sección en el 2015, pero en el 2015, también que hemos tomado 10 de otras necesidades, para evitar el turismo académico. Su otra importancia, tiene que ver con la gestión administrativa, la misión de recursos, la misión de los procesos académicos. No queremos repetir la historia de la universidad, hace 10 años. Queremos seguir creciendo, de manera sostenible, a través de un estado de uso financiero, a través de los saltos, los bancos, al día de hoy, la universidad, con los religios de ellos. Esto lleva a tener toles de compras, para beneficios de todos. Documentos entregados incluso, o firmado provisional, de una vida para que adhieran el plural, que ellos están demandando. Es agradecido siempre por ser, la información más oportuna. La Internación de Educación, Cocoa Pumbo, tiene que ver con un proceso natural. Hemos firmado con la universidad, con todos los maestros calientes, para fortalecer la ciencia de intervías. Hemos firmado con la universidad de Puebla, donde vieron varios profesores, y tres conferencias, para fortalecer ingenierías. Hemos firmado también con la universidad, la Universidad Internacional de México, para fortalecer todo el proceso de investigación. Hemos firmado con la universidad de Maranzas, Mínio Cifués, y hemos firmado con la universidad libre de Costa Rica. Consideramos, que la responsabilidad social de la universidad, debe abordar, que hay mensajos, que tenga que, con el destino, el futuro titular, que los talentos, que eran hace, que son bases abiertas, con sus lados. No es su lente, no es más, de la comunidad bíblica, académica, del departamento y del país. Nosotros, los ciudadanos, nos ha guiado, un formato constante, un formato sotil, para que la universidad, no repita historia, para que la universidad, se haciéndose siempre, la universidad de Puebla, es una universidad, llena por manos funcionales, proyectos calientes, que se sensibilizan, con la necesidad de las personas, en ese sentido. Y es que se hace un análisis, contestando a los estudiantes, en turno, de un arce económico, de conveniencia, y en de junta, que son aproximadamente, 400 estudiantes de noche, hemos guiado y pertinente, en la piscina de día, y en la noche, sean iguales. Y haremos, esa, petición a la universidad. La razón, son dos. Primera, es que, por favor de talón, en este momento de la universidad, los jueces del año 30, número de lo que de todas, se sujecioran, muchos estudiantes de día, y a la noche. Igualmente, las personas trabajan en noche, son personas, de una solvencia económica, que permita, agradezco, la universidad, de alguna u otra manera, 10% de los estudiantes, y a un 10% de los estudiantes, le ofrece, matrículas financiadas, por eso creemos, pertenente, la matrícula del día, se igual a la matrícula de noche. La universidad, en la piscina de la piscina de la caña, se dirige en este momento, como una universidad, como una universidad, donde 89% los estudiantes, pertenece a Estados Unidos. De otro, de otra decisión, el cual está en medio de los profesores, los trabajadores y los estudiantes, que es posible, hacer crecimiento sostenible, e incluso, con cursos, que no alcanzan, el medio que te expresó la institución nacional, la ciencia, la radiencia, que así, son testigos, un órgano de control, que viene siendo, este es la edificadora, y que cada día es más especializada, nuestra universidad. 2012, por eso, una universidad, mira, utiliza el todo, una universidad, promete, seguir sin todo el desarrollo de la región, hoy en día, la universidad, en su vez, es una de las personas más importantes de la región, y para nosotros, es un tipo de responsabilidad, motiva la responsabilidad, en ese 5.000 recinto personas, y cierta gente, por eso, de manera rápida, aprende, los dos a veces, proyectos académicos, sin una de las cosas, sin un protagonismo, estamos cumpliendo la universidad, la universidad, que es reconocida, el mentirio de la región, el documento del entregado, o una de las mejores universidades públicas del país, esto es motivo de enabriarlos, esto es motivo de la responsabilidad institucional, 32 años, como profesor de la universidad, no me permiten, ofender a nadie, no me permiten, hacer una capa en sucia, me permiten, ser cada vez, mejor semado, me permiten cada vez, entrar en la tierra, ser cada vez, por la primera, es el que se es muy allá, en el microverso, musulmano, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, vamos, a la leyenda petición, es el anuncio de piso, crédito al lector, le damos, el ciclo de preguntas, ella está muy destellido, va el fin de la pregunta, pregunta debe ser, preguntas abiertas, es decir, de gira, los candidatos, preguntas que no tengan ofensa, ni aceleración, bienestar, el saludo, el saludo, la pregunta cumplea, seguidos, se le dan, con un siguiente, se cogen dos, diez preguntas, está, Quiero un segundo de estos cinco minutos para que a unidad de su candidato se pueda diserrar sobre la participación de Mejomiela del Quesalagama. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si hay fijado mi posición, puede escuchar a los estudiantes de la noche, y ver en cuanto a estudiar el día de honor al estudio, también la noche. Se ha hecho cargos, debemos sin tener una estabilidad financiera de la universidad, tener un nivel de condición articular partida para la noche. Y por otro lado, este es un escenario que tiene que tener una decisión superior para tratar de jugar más vidas. No es una tarea fácil porque el pen, el desarrollo institucional se pago, haciéndose el estudio perteniente y con avance con su estudio, se puede lograr esos escenarios. Siempre, es verdad que la universidad va a responder, en los 9% de los clientes pagan la matriculación, 0.5% del salinio de Galgen, el 10% es abacado por 20 razones, y hay una situación que financia. Además de eso, la oficina y neta en el estadio prestan toda la atención a la perspectiva de ustedes, adicionalmente, se trae un convenio con ustedes, para que estudien con las tecnologías, que les contó en los bloques de crédito. ¿Solio, recuerdo algo? Claro, llámame. ¿Qué piensas de incremento en valor de matricula? ¿Y si te puedo hacer un cojeamiento de esto? Por lo menos, me empezaste a hacer un cojo con toda la voluntad de ti. Primero que es emocional, yo no puedo venir a proponer aquí, que voy a coger las matriculas, porque yo, esto les digo, con su voz, con su opinión, cambiarle, el CAC a la Universidad Departamental Nacional. Dentro de esto, vamos a proponer, para que haya un clínico, para que haya equidad, en todas y cada una de las matriculas. La Universidad Departamental, debemos tener en cuenta que nuestros estudiantes son personas más definidas que entre ellos, nuestra provincia de Ocáñez, sobre el CAC a la Universidad Departamental. Temos que usar otras formas de financiación para darnos el punto. Pero como yo estoy proponiendo, el cambio de carácter, la unidad, conceder el cambio, con responsabilidad, de gobernación, la financiación, del CAC a la Universidad Departamental. Primero, vamos, todo lo que pasa es para que haya una, la CAC a la Universidad Departamental, quien inicia el respondimiento del todo, el CAC a la Universidad Departamental. Esta pregunta. Bien, alguien. Ahora, yo soy de una muerte. Esta pregunta, para el doctor CAC a la Universidad Departamental, cuál sería su estrategia, para evitarle el área de la Universidad Departamental, y cuál es que esa cuestión corresponda, al CAC a la Universidad Departamental. Yo estoy proponiendo, a particular un estado, que hay un estado, que hay un estado, que no haya diversidad, pero, y por esta, en la puerta, incluyente, que todos, cada uno, de ese momento, universarios, tengan la oportunidad, de exponer, sus textos, sus vidas, sus pensamientos, vamos a hacer bien, estar un entero, con equidad, para que venga aquí, a la Universidad Departamental, nueva cultura de Dios, nueva cultura de arte. Quiero, cada uno, de ese universario, regule, un proceso, civilizado, respetuoso, eficaz, exigente, e interrere, el ser, con tal, repite, el ser, no, que construya, civilizamente, e interrere, cada uno, de los pensamientos, para que, puede intaguar, desarrollar, civilizamente, a un estado. Con su abogado, hay una comunidad, incluye, no, podemos, solayar, omitir, ningún, esmero, ningún, esmero, aquí, tienen, caballados, aquí, no tienen, resumente, todos, 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 vamos a participar, el desarrollo, de nuestra universidad, porque, es, una universidad, incluyente, respetuoso, civilizado. Gracias. 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 Por su tiempo, los índices de salvación, los índices de salvación, para ver qué actos deben estar morando, y más parte de la cultura, y la libertad de la universidad en plena. Nosotros creemos, ahora que la universidad, es que necesita, aquel estamento tras el deseo. El día que la universidad, y en los estamentos, y a su vez, de hablar de los diferentes miembros de la comunidad universitaria, sin bien la universidad, hemos consolidado una política de interés en el universitario. Con fortalecimiento de la política, sin hambre, no hay 30 veces, para entrar en el estadio. Así, alguien de la universidad tiene siendo mayores y menos. Toda parte, buscando, la política de gente, los planes de son poques, son cultura, para que permitan que estos medios, ganan los indicadores de la universidad. Los elementos, que permiten, hoy en día, clasificar la universidad, en buenos lugares, como van a haber sido en los últimos seis años. Ellas sabes, se ha ocurrido en nuestra región, entonces, cuando olvidan los paroles actuales y nuestra identidad, hacen parte de esa cultura de bienestar universitario. Se parte de esa decisión, recientemente creamos, un recorrido de la universidad, de claro. E igualmente, tienen que vivir ahí todos los medios, no solamente los medios de la universidad, sino también los medios de la región, teniendo lazos, hasta regiones como el Movos, he dado la mano, una amiga, para consolidar los dolores. Estos espacios, estas construcciones, cada vez mejores, cada competencia con nuestra educación, hacen de bienestar un necesario, uno de los que se trae, uno de los que se trae, uno de los pilares fundamentales, para que el camino se pueda desarrollar. De esta manera, la universidad, la P1 de estas claves, garantiza también el funcionamiento mismo y el desarrollo de la universidad. Cominamos, con la siguiente pregunta, recordarles a la persona general, por tu oficial, adecuaría, que aquí están las noticias que el S&P, se para la universidad, probablemente, seguimos, respeto, con el censo. Se pregunta. La palestima, que va a ser que se acabe la beta, va a llegar frente. Inicia poniendo el magister Edgar Antonio Alessio. Bueno, proceder, en la que existió un orden de la universidad, en el medio de la tubo, ¿cuál es su opción, en este tema, cuáles son las invicciones con los exosistentes, ni en la que la universidad deja del sitio total? Miren, en el proceso de trabajo hemos escrito, un bloque inteligente, que dice que los métodos de la universidad, detenirán y determinarán cuál es el problema común. ¿Por qué le digo eso? Porque no es, pues, pretende en este momento, pasar dinámicas, no concertadas. A ver, iniciais un intento, para expresar una universidad nacional, un intento que hizo intencionado, pero es para la cláctica de departamento de la universidad central. Eso es, pues, hizo su intento, en el cual logró anotar ahora sacar acá, el director de la universidad, en su universitario de la misión establecido ahí sí, un procedimiento legalmente yable, expulsión ordenada, para la universidad iniciara, un estudio socioeconómico, ante mi estudio de educación nacional, y demostrará, con institución, ese amplio. Aún cuando, desde el punto de vista real, unicifra es capaz de dar caña, unicifra es capaz de dar vilizaciones independientes, reponden independientes, o no control, tiene su programa técnico, marimpiente, procesos técnicos, de calidad y mentalidad, impendientes, y creen manentendientes. Sin embargo, tío, de crisis, hay que considerarlo, porque, no tienen dos zariz fundamentales, el estado política, la lista inca, donde hemos leído todo el interés nacional, realmente lo extirmo que el entiende, y él explica, y es fortuna que el departamento, EAR, porque ha sido cara, que a la mesa presionada de Ocain, en 1824, por reap anyo cargo, el 18 de julio, o el Nigerio, avionario, que se comió, emitió, dictaba la norma a seguir, En ese día tendrá que derogarse la universidad para el nacimiento de la otra universidad. Que sea el orden municipal de orden parlamentar, el orden nacional, es un año político que no le pide el ingreso de la universidad. El segundo día fue un orden nacional para que huya de inversión. Por el problema universitario territorial es que los municipios y los departamentos aportan para su desarrollo. Todo se cara al orden ministerio de educación nacional, que únicamente tiene que ser funcionado. Para un preocupador, para claro, no hay recurso del ministerio de educación nacional. Es por eso, este es un caso para construir el caso de los departamentos y la comunidad general de la conveniencia. Este es un elemento proyectable, un objetivo en que se debería estar. Yo sí tengo que defendir de muchos aspectos con el maestro de la universidad, porque está el primer mandado de la impendencia de la universidad. Fue una de mi administración, cuando un ex donario de esta universidad, el doctor Mayor, lideramos el proceso de impendencia. Consiguimos lo más importante, el resto presupuestal de la nación, para que la universidad se convirtiera en un nacional. Hoy tengo que decirte, con el profesor Erz Chorís, a quien reto mucho, porque en el pasado me acompañó. Muchos procesos hoy tienen un salto. Yo sí quiero ser independiente. A los 38 años un hijo no puede ser viviendo a Maxime, cuando lo ha avanzado la mayoría de la. Maxime, la entrada de fuentes de nosotros, es de Amplio Espectro. Yo voy a luchar por la independencia, por la independencia, si no ahora en la universidad se convierta en un nacional. Eso no da mayor tamaño, eso no da mayor recurso, eso es funcionamiento de inversión. Focalece, nutre la academia y moral. El que desconoce esto tiene una miopía severa. Yo quiero volver por ser de mi independencia. Y por eso he estado por el señor gobernador. Esto viene a nuestro gobernador de mi tradición y de mi tracienda. Por favor, adiós, haremos el grito independiente, universidad nacional, región desarrollada, financiación 100%. Aquí se han bajado, sin rodeo, sin prensa, pico. Yo quiero que a mi edad sean dependientes, por yo, caña, por la región, por todo el país, por la educación. Dado paso a siete presidentes, nos cerramos a ir de este debate. Esta pregunta la irse escondiendo. Eligio Gustavo, adiós, inviamos a alguien de asistir a que esa pregunta. Ayer, un presidente. ¿Qué piensa usted se va a disminuir y hay tres clínicos en la universidad? ¿Hay tres clínicos y retos? ¿Qué piensa usted se va a disminuir y hay tres clínicos en la universidad? Fácil, fácil. El retos de mi constitucional y acogele a los retos de la universidad. Por eso, no tiene por qué. Ya es un clínicos y retos. Vamos a acatar los pasados. El régimen a esta institución, a esta mano, quedando bien. Porque el contexto, hoy, y la principia, es la juventud de la universidad. Vamos a ser todos de la institucionalidad, de la construcción, de las leyes, de los cuerdos. Y los invito a que trabajemos unidos a que un deseo gana sea nacional y grande el país. Máster, ¿qué piensa usted que se puede hacer para movilizar el generalismo de la universidad? Miren, nosotros traemos el ejercicio del tiempo en medio de los santos, como los relentos de la vida. Nosotros, como resposos, de norma, son respetuosos de bien, de los pasos. Nosotros, lo demuestra que, cuando requiemos un asorbrito, una secretaria, cuando requiemos un profesional, para todos los programas, y los hacemos y traer con sus mentos. Nosotros, no queremos vivir la historia de la universidad, donde solamente una persona decide quién va a ir a salir. Yo, por ejemplo, en este momento, hay muchos trabajadores que no nos han caliente este procedimiento. En mi mano, simplemente, si hay una de las necesidades, establecen los líneos y las necesidades, y si existe la unidad respetada, se hace la victoria a otra razón. Nosotros creemos que va a venir progresando. Y, a vista, estamos certificados en el contexto de que uno de los proyectos lo viene que va a trazar el ejército personal. En esa medida, seguiremos mejorando el proceso, y seguiremos siendo cada vez más participativos, y es que no tiene esto, pero ya hay que tratar la política de mejoramiento, para que personas en la institución pública, que no dependen de las personas que están en este momento, a parte de ellas. Es el interés de sufrir, es el interés de los profesores, trabajadores y estudiantes de la universidad, que ven en el futuro, la universidad ha desmenazado, por intenciones, que buscan, traer aquí el clientismo en la universidad, para que estos procedimientos se fortalezcan, y nos permitan que la universidad regrese a lo que no la fue. Nosotros estamos convencidos de gestión pública y de conexión pública en medio de todos los años. Recordarles, recordarles a todos los que aparecen la locura, el ejército, el ejército, el ejército. Tendremos que estamos en un baile dentro del ejército, y somos una democracia fuera de ella, estamos de esta universidad, en un tema democrático, así que como yo he estado educados, sigamos el respeto, y a todos los mismos, o miembros de esta institución universidad. Siempre. Correcto. La siguiente pregunta leur responde con esa responder llegada. Le pedimos el saque a sin pregunta. Y en forma, les hará el producto que está acá. So. Por favor, seguro que sea bien sobre los programas de AWS y Andorra. El que orden se debe iniciar en el proceso de acreditación de vacaciones. ¿Por qué? ¿Cómo maneja tu actitud de programas encos? Mejor, reponer la otra precoz manja tu intacado de programas adictos. Ya. Lo que tiene que ver, lo que hacían programas, inicían que existen la calidad, el mundo avanzando, y el programa de ingeniería de sistemas, que ha integrado tanto a la universidad, sin tanto protagonista, con adición a este tema, con el desarrollo tecnológico, incluso, parmea, escenario experimental. Este programa, ya hemos terminado tanto la de ganatura, en la universidad básica, para meterlo a calidad. Otro programa, también ha aportado y tiene muchos elementos, el programa de interacción de empresas. Sin embargo, los programas que ya han renovado el registro, con ingeniería médica e ingeniería civil, están presentando el plan de moramiento, en la edición de esta calidad. La parte de eso, no se desarrollan por el investigativo en la universidad. Sigue, una división de investigaciones, están ido articulando los programas, con el hielo de la institucional. Y en día, el elemento generador de hielo de la universidad, dice que la caña, de generar una cultura de investigación. Para eso, de manera muy pertinente, a este programa, con todavía, ofreciendo, raciéndolos, sin ningún costo, que han ofrecido el diplomado, de prácticas pedagógicas, que permiten, aterrizar ahí, al lado de clase. De esta manera, en la búsqueda, se genera la cultura de investigación, porque el contrario, no solamente es tipo, como un documento más. Están presentados, cinco grupos de investigación, en este momento, se encuentran, y si ves, conciencia, en percategorización, en el aproximante, y en la identificación. En este momento, hemos venido, creando, e incentivando estudiantes, para que participen en gestiones, de investigación, como estudiantes, que participan año a año, con estudiantes, que participan a nivel internacional, y han educado, en secretos, y estudiantes, que han llegado en grupos de trabajo, hasta Ecuador. Estos elementos, son elementos, muestras, del proceso de dictadura, en la universidad, y en ciencias, para generar más impactos libres, de conocimiento. De todas formas, la universidad tiene una única investigación, y tiene resultados resultados. Los profesores, de las bien facultades, han visto el fenómeno, y en la universidad, no del ritmo. En Valencia. ¡Aguien! Quiero solitarles, con todo respeto, me voy a repetir. No, es la mía. Señor, ¿cómo manejar? Señor, ¿cómo manejar? En ciencias, ¿cómo se manejaría? Bueno, como me agrada, esa palabra, ¿cómo se manejaría, la publicidad, la publicidad? Maladía, lógico de salir, con discursos autógicos, quiero decir, repetir, y me hay que nutrir la cadena, y no hay que unir con los prefectos, de la educación subió, y no tenemos, una planta de dos estes, que es nutrir, al fin, cambio, madaria, y yo, debemos viajar, por los estados, del inicio. Vamos a poder hacer, antes que todo, nuestro cuerpo es, cuerpo de dos estes, interprete, la cultura del ruido, que recoja, los mejores principios, y manda los prefectos, de la educación subió, interprete, la cultura de la educación. Quiero, igualmente, manejar, la cultura de la educación subió, nosotros, tenemos que comprometernos, primero con la región, tenemos que llevarles opciones a la región, no podemos seguir el discurso, tanto lo digo, efectivo, cuando la comunidad universitaria, ni siquiera hoy, tiene los mismos heridos, en su plata, cuerpos, en este momento. Vamos a fortalecer, la norma, y no de importancia, y solucionar, ni el crecimiento, del planeta, sin un tiro, no va mal a ir hacia aquí, que vamos, mañana a catapultarnos, en el contexto nacional, porque vamos a cumplir la investigación, cuando ni siquiera, tenemos, lo mínimo, de la plata docente, en norma oficial, para que haya un mayor compromiso, para que haya sentido de pertinencia, para que haya desarrollo sostenible, aquí no podemos leer, los discursos ecológicos, repetitivos. Vamos a regresar a un día, donde corresponde, voy a trabajar, por inversión, con la atención, pero con la ofensa, mutida, trae la misa de Ocaña, se catapulte, en el norte de Andrade, y bajemos por el centro, la universidad nacional de Bolu, eso yo lo pido a usted, a que me apoye, la universidad de Ocaña, se tiene que nacionalizar, a esta hora, ya hemos alcanzado la edad, los 5, 12, es 20, a que me ayuden, este proyecto, civilizado, deseoso, y respeto, muy mal. Una pregunta, esta pregunta, de la tercera pregunta. ¿Pero, doctor, por favor, ¿cuántas patentes científicas, tiene la universidad, de esos 18 años, de dirección de trabajo, en la universidad, imagínate decir, que en sus 18 años, dejamos de la universidad. La verdad, que no sé, que no sé este patente, porque, el último, los últimos años, no ha rendado la universidad, al día, de pronto, pero yo quiero, entrar por el centro, de la universidad, para que, haya mayor comienzo, de la universidad, con su comunidad. Yo creo, que, si trabajamos unidos, si trabajamos, con nuestro sentido de dependencia, vamos a lograr, aterrizar, una decisión, de acuerdo con la necesidad de la región, y acuerdo con los mandatos, de nuestro estudio. Yo quiero, decirles, aprovechar esta oportunidad, a toda la comunidad universitaria, para que un dato, que comienza a regir el próximo año, se ha mandado, significado, de progreso, de desarrollo, para la región, para nuestros días. A la mayoría, le voy a decir, porque de pronto, poca, y no me gusta, hablas un consejero de caos. Yo quiero, aprovechar esta oportunidad, para enviar, a todos los caos, de esta universidad, sus estudiantes, sus profesores, y todos, al comunitario, el comunitario, un mejor futuro, espera, a la universidad, a la región, y ahora, la familia, universitaria, será un proceso, silencio, respetuoso, muy bien. Señor, maserra dos años, nuevamente, qué es lo que significa, tiene generado diversidad, los últimos cinco años. ... 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 Estamos desarrollando el CIE y hemos desarrollado el GIE, el GIE y el GIE y el CIE. Creo que el CIE y el CIE y el CIE y el CIE y el CIE. Y el CIE y el CIE y el CIE. El otro tiene que ver con una ingeniería que se hizo ingeniería, que por eso es una empresa, es muy grande y bueno, que cumpla la multifacetomación y trabajadoramente trabajando en el PAN. En el mismo tiempo, lo hicimos hablando de las patinas. Gracias. Gracias. Recordar el que dijo el último debate de Cráctea, que lleva todos los tantos universitarios, después de los caracos, uno de ellos reirán los de los 18 años. Agradecer al ingeniero Gustavo Fasio Guía, maíster Edwin Choy, su participación para ellos, un plazo, respuestas, por su basura. Muchas gracias por su participación. Nos veremos el próximo viernes, 5 de noviembre, primero de cienas de luchas. Gracias. 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 Gracias.